El resumen del capítulo 84 ya ha salido, como siempre gracias a Dragon Ball Hype que su Twitter estará en la descripción. Así que comencemos con la traducción del capítulo completo que está bastante bueno. Comencemos. Dragon Ball Super Capítulo 84. Nombre, el orgullo de la raza guerrera de los Saiyajin. Hotmail menciona que el registro de voz que estaba en este rastreador se ha terminado. Goku se encuentra muy sorprendido con todo lo que ha escuchado de su padre. A continuación, Monaito les dice que Bardock abandonó el planeta cereal en cuanto fue capaz de moverse, para no levantar sospechas. Durante estos momentos, Goku logra recordar algunas de las cosas que vivió cuando estaba en el tanque de líquido incubadora cuando era un bebé. Aquí vendrían a ser las escenas que vimos en los borradores, cuando ve a su madre Jine con su amiga y aparte a Bardock cuando es que éste regresa. También se ve cuando Bardock deja el planeta Bellita para ir a otra de sus misiones. Entonces Goku de nuevo también recuerda el momento en que sus padres lo sacaron del incubador y entonces lo enviaron al planeta Tierra. Finalmente Goku menciona que también recuerda cómo es que sus padres lo sacaron del incubador y lo enviaron a la Tierra. Goku menciona a Vegeta que finalmente entiende lo que es el orgullo de los Saiyajin. Pero, por el otro lado, cuando Goku recordó la cara de su padre, también recordó cómo es que carecía de fe en su propio poder. Vegeta también le responde que él había perdido de vista lo que es realmente importante, la necesidad de preservar ese orgullo de los Saiyajin y no los pecados que acarreaban. Pero también Vegeta dice que está molesto porque es gracias al padre de Kakaroto que entendió esto. Así que Goku solamente se ríe. Vegeta también dice que no cree que sea justo cómo es que sobrevivieron Goku y Radix gracias a las esferas del dragón. Y Goku le responde que no es su culpa que Bardock haya pedido ese deseo. Eso Goku dile, no es mi culpa que mi papá se me quisiera, díselo. Vegeta le dice a Goku que gracias a ese deseo está demasiado consentido, así que se echó a perder demasiado. Y Goku le responde una vez más con una buena respuesta, que... Que Vegeta se la pasa a mi mando a Bra, así que entonces también se va a echar a perder. Y Vegeta enojado le responde que eso es totalmente diferente. Monaito se muestra feliz de ver que el legado de Bardock le ha pasado a Goku y Vegeta de buena manera. Y también dice que el orgullo de la raza no es para vengarse, sino aceptar su verdadero ser. Y es lo mismo para todas las razas, no solamente para los Saiyajin. Entonces Monaito les ofrece curar a ambos antes de la llegada de Gas. Pero antes de esto les cambia la ropa por una armadura Saiyajin como la de Bardock. Sin embargo, Goku y Vegeta no se sienten cómodos con esas armaduras, y ambos prefieren sus ropas normales. Uf, hubiera estado bastante bueno verlos pelear con esas armaduras para que Gas se enojara muchísimo cuando viera a Goku. Pero ni modo. Comenta si es que también te hubiera gustado ver lo enojado que se hubiera puesto Gas si veía a Goku con la armadura de Bardock. Finalmente cambiamos y Gas llega al planeta Serial y aterriza frente a la casa de Monaito. Llama a Goku y Vegeta para que esto salga. Oil estaba vigilando en una de las casas del bosque y ve la llegada de Gas. Le informa sobre ello a Elekimaki. Y estos dicen que se acerque a la nave pero no muy cerca porque sería peligroso. Oil se acerca a Gas y le pregunta cómo está. Gas le dice que ya perdió demasiado tiempo y le pide a Oil que le diga a Elek que la batalla terminará pronto. Oil se retira pero le dice a Gas que lo estará esperando con un delicioso platón de arroz. Así que este se lo irá a preparar. Goku y Vegeta salen de la casa y están completamente recuperados. Además están usando ropa nueva. Gas le dice que pensó que volverían a huir y Goku le pide que abandone el planeta. Entonces Gas responde, lo haré cuando los mate a los dos. Ah mamoncita el Gas, perdón se me salió. Vegeta dice que quiere matar a Gas a toda costa y le pregunta a Goku qué planea hacer para esto. Goku responde que solamente quiere derrotar a Gas, no matarlo. Pero dice que bueno, al final de cuentas necesitan vencerlo por lo que no hay más remedio que luchar juntos nuevamente. Entonces ambos se preparan para luchar. Goku dice, yo seré el primero en derrotarlo. Y Vegeta responde, no. Ese seré yo. Goku activa el ultra instinto perfecto y Vegeta el ultra ego. Gas le dice a Goku y Vegeta que son demasiado tontos porque todavía no entienden que está a un nivel completamente diferente al de ellos. Goku le dice que él es el que no entiende nada. Vegeta le responde que no importa si ganan o pierden. Lo que a él le importa es que le va a ganar a Kakaroto en derrotar a Gas. Goku y Vegeta atacan juntos. Goku intenta golpear a Gas y Vegeta intenta patearlo. Pero Gas detiene ambos ataques con sus brazos. Goku intenta patearlo pero ahora Gas esquiva el ataque. Vegeta luego intenta golpear a Gas pero también lo esquiva. Goku sigue atacando a Gas pero este esquiva todos los ataques de Goku. Vegeta salta e intenta golpear a Gas mientras Goku lo detiene pero Gas los esquiva a los dos. Por lo que Vegeta termina siendo golpeado y en el suelo. Goku y Vegeta siguen atacándolo y Gas detiene cada uno de los golpes sin problemas. Pero parece que está siendo un poco presionado al pelear contra los dos juntos. Gas detiene el puñetazo de Vegeta y hace que Vegeta se golpea a él mismo. Y entonces en el suelo patea a Goku y ambos se levantan rápidamente y atacan a Gas de nuevo al mismo tiempo. Gas los detiene con un ataque que usa una explosión de Ki. Goku y Vegeta le esquivan y utilizan un Kamehameha y un Garlico. Sin embargo Gas se teletransporta detrás de ellos y golpea a Vegeta con un mazo que acaba de crear con sus fuerzas. Sin embargo Gas se teletransporta detrás de ellos, crea un mazo y golpea a Vegeta con toda su fuerza. Luego intenta golpear a Goku con el mazo pero este le esquiva. Gas se ve bastante agitado, deja caer el mazo y patea a Goku en el estómago. Gas pisa el pecho a Goku contra el suelo. Está harto de ellos, Vegeta crea una gran bola de Ki y le dice a Goku que abandone el área donde está Gas. Pues esta bola es una bola de energía de los dioses de la destrucción, o sea un Hakai. Si Goku toca la esfera podría desaparecer. Goku ve que Gas está siendo distraído por Vegeta y utiliza la teletransportación. Y al ver esto Vegeta dispara la bola de Ki. Diciéndole a Gas que si realmente es el más poderoso del universo entonces debería poder detenerla y no esquivarla. Entonces Gas crea un escudo de Ki con el cual detiene la bola, pero Goku aparece al lado de Vegeta y lo ayuda a empujar el ataque. El escudo de Gas se desintegra. Elek está un poco preocupado al ver sus nuevas transformaciones, pero Hoyl confirma que ellos ya habían utilizado ese poder contra Granola. Así que Elek dice que todo está bien entonces, ya que él pidió el deseo después de que Goku y Vegeta perdieran ante Granola. Y Elek responde, solo mira. Entonces Gas comienza a devolver la esfera de Ki a Vegeta y Goku, los cuales están siendo empujados contra Gas. Justo cuando la esfera está a punto de alcanzarlos, Vegeta se aleja y deja a Goku solo para que detenga la esfera. Vegeta se dirige a Gas, pero Gas lo detiene y consigue golpearlo en repetidas ocasiones. A lo que Gas pregunta si están locos por pensar que podrían vencerlo. Y Gas está listo para terminar con Vegeta. Entonces Gas dice que está listo para acabar con Vegeta. Sin embargo, Goku logra desviar la esfera de Ki al cielo justo antes de que la energía llegue a la ciudad. Luego de esto va a ayudar a Vegeta, quien logra golpear a Gas en la cara. Este último se pregunta qué tipo de técnica utilizará y que se las arregla para moverse a pesar de que está bastante herido. Vegeta le responde que todo el daño que le ha hecho es como combustible. En pocas palabras está volviendo más fuerte mientras más lo daña. Y aquí es donde termina el resumen de este capítulo. ¿Qué opinas? Se escucha bastante intenso. Y aquí termina el resumen de este capítulo. ¿Qué te ha parecido? Se nota que estará bastante bueno. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y dinos. ¿Te hubiera encantado a ti también que hubieran peleado con las armaduras de Ajin para ver la reacción de Gas? ¿Cómo crees que lo derroten? Pues todavía está granola por ahí, pero ¿qué pasa con 7-3? Ya no lo han sacado para nada. Pero bueno, en fin, eso sería todo en cuanto a este video. Espero lo hayas disfrutado y te haya servido o entretenido un buen rato. Si gustas, puedes pasar a los demás canales que estarán en la descripción y al comentario fijado. Canal de memes con aqua, canal de memes normales y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de granola y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. 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 Chao.